La palabra presbítero que sí sacerdoce, fue Matías Maestro el arquitecto que diseñó ese antiguo cementerio en 1808, el más antiguo de América Latina, además fue pintor, compositor de música, escultor y sacerdoce. La palabra presbítero, como ya lo mencioné, quiere decir sacerdoce, es decir, tuvo cinco posiciones. Bueno, precisamente Matías Maestro diseñó, además del altar mayor de la Iglesia de Santo Domingo, que hemos visto hace un momento, también el altar mayor de la Iglesia de Santo Domingo. Bueno, entonces, un detalle interesante, sobre la puerta principal, es el oscuro, es el oscuro del Papa, porque esta visible ya representa la casa del Papa en el pueblo. Bueno, el asal Papa Francisco lleva este nombre porque él es de voto de San Francisco de Asís, de Santo Domingo. Yo creo que es un detalle muy interesante. Cada 3 de octubre, el día de San Francisco de Asís, en esta plazuela, se lleva a cabo una pista muy especial en el cual el fraile superior del convento invita a los vecinos de Lima a que vengan con sus perros, con sus gatos, con sus conejos, palomas, etc., de distintas mascotas. Pues, San Francisco de Asís fue considerado el patrón o protector de los animales aquí. Él consideraba sus hermanos menores, ¿no? Él es el patrón de la ecología. Y por ello aquí se lleva la misa de San Francisco de Asís, en homenaje a las mascotas, las cuales son bendecidas al final de la misa por el sueño superior del convento invita. Bueno, es un detalle interesante, la palabra catacumbas. Las catacumbas eran cuevas naturales que existieron en Roma. Los primeros cintos del cristianismo eran allí donde eran enterrados los cristianos que se escondían de los emperadores romanos que los perseguían, ¿no? En las catacumbas fue escrito el último libro de la Biblia.